En el comunicado, la compañía minera Anabi lamentó el fallecimiento de los ciudadanos Santos Rolando Oyanque Lagos y Wilman Chagua Oviedo, quienes se encontraban desaparecidos luego de su participación en la violenta incursión a la unidad minera Utunza, ubicada en la provincia de Cotabamba, Senapurímac. En el comunicado, la minera detalla que autorizó el ingreso de la Fiscalía y personal de la Policía para que realicen la búsqueda de los cuerpos, los cuales fueron hallados entre los escombros de la unidad minera violentada el pasado 20 de enero en medio de las protestas suscitadas en diversas regiones del país.